¿Cuánto cuesta un plato de chau? Tenemos dos precios, 14 soles y 8.50 ¿Y las porciones más o menos, sabes cuánto sirves en cada uno o no? Un kilo, por lo menos ¿Un kilo por lo menos? ¡A su madre! 10 puntos de chau, 10 puntos ¿Cuánto está el chau más económico? 6.50 hermano ¿Y cuánto pesa, sabes? 200 gramos Los peruanos tenemos magia en las manos Es por eso que nuestra comida es tan sabrosa E incluso hasta las fusiones que hacemos Y le dejamos nuestro sello perucho como nuestro arroz chau Señoras y señores, con balanza en manos seguimos con el reto Pero esta vez vamos a hacer el reto chaufero Y esta vez nuestro reto comelón nos lleva hasta el chaufero más bravo de Tubargo ¿Tú sabes cuánto pesa, sabes cuánto se demora en hacer un rico y delicioso arroz chau Hoy, en el sexto día, te lo contamos ¡A comer! ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y qué tan generosos son? Al momento de servir Y hemos llegado hasta Chorrillos Lo que nos ha llamado la atención en la cuadra 1 de la avenida Ex Paraguay Es que encontramos al chino Chepén que está enrejado Chinito, ¿qué tal? ¿Qué es lo que has hecho para estar enrejado de cocinar? No, es que... ¿Esto es así? ¿Esto es así? Oye, me han dicho que tú eres el rey del chaufero acá en todo Chorrillos Ah, no, sí, gracias, tengo mi cliente Sí, tengo mi cliente ¿Cuánto tiempo haciendo Chaufa? Desde que he comenzado, hace 20 años ¿Y qué es lo que te llevó a ti a cocinar un Chaufa? Me sacaron de un trabajo y empecé a buscarme la vida y empecé a vender Chaufa Y cuando uno tiene que buscarla, lo hace desde abajo ¿Cómo empezó un poco tu carrera del arte culinaria? Trabajaba de mozo antes, salí del trabajo, cuando encontraba trabajo Salí con mi esposa a buscar ambulantes y poco a poco ya empecé a trabajar en tierra ¿Ese es un negocio, digamos, familiar? Sí, sí, yo y mi esposa ahora trabajamos con mis hijos que son ya mayores también ¿Cuántos hijos tienes tú? Seis hijos No tenías chamba y no tenías tele tampoco ¿Cuánto cuesta un plato de Chaufa? Tenemos dos precios, 14 soles y 8.50 ¿Cuál es la diferencia? Acá servimos el chauf entero y acá el medio Chaufa ¿Y las porciones más o menos, sabes cuánto sirves en cada uno? Un kilo por menos ¿Un kilo por menos? A su madre Vamos a ver cuánto pesa primero el plato Pesa casi 800 gramos el plato ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer tu Chaufa? Comenzamos el reto Chaufero y cuánto pesa tu plato final ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver Pero para mantenerse dos décadas en el negocio, le preguntamos ¿Cuál era la receta? O ¿Quién le enseñó? ¿Cuál es tu recetida? Tiene lo natural nomás, lo sazonador, lo de azúcar, acción y... ¿Azúcar? Sí, eso es lo que da, lo que le balancea, le balancea un poquito de cebollita china, y aquí yo, para el color ya está hecho más Oye, ¿quién te enseñó a ti a hacer el Chaufa? El Mito por Televisión ¿De verdad? Después lo practiqué yo mismo, ¿cuántas veces se te quemó el arroz? ¿Qué es lo que pasa en el platano? Listo Señor editor, pare ahí nomás el reloj Llegó el momento del emplatado A su madre Bien, a su madre ¿Cuánto nos cuesta este plato? Este, 14 soles Ahí está, a su madre ¿Qué tal torre? ¿Cuánto pesa? A su madre Pesa como 2 kilos más o menos Menos 800 gramos Estamos hablando que es casi, casi 1 kilo 200 gramos De puro Chaufa De pollito acá Con el chino chepec Si bien es un gran logro ganarse La preferencia y el cariño de la gente Hay otros logros más importantes para el chino Tú me hablas un poco de tus hijas Hoy en día tienen 20 años, ¿verdad? ¿Y ellas están estudiando? Una de mis hijas, administración hotelera Hijo, hombre Teste estudiando, toqué nutrición en la acción Mi otra hija está acá en el colegio Me ayuda acá con ellas ¿Cómo te sientes tú hoy en día Después de 20 años Que empezaste como un ambulante Y has podido lograr que tus hijas son? Ay, me da mucho gusto Porque todo el trabajo Lo que da es justamente para educar a los hijos Es la mejor herencia Allá es la mejor herencia que se puede dejar Porque cosas No hay nada, lo venden De Chorrillos nos fuimos hasta Pista Nueva Donde nos encontramos con Don César y Doña María Que llevan juntos en este negocio Sus buenas décadas ¿Cuánto tiempo usted lleva como chaufero? 40 años Necesito el monómetro, señor editor Ahí está A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Cuál es el secreto que tiene usted para que vengan los comensales acá? La preparación, el cariño, la amistad ¿Desde qué hora está usted acá? A partir de 5 de la tarde Doña María nos contaba que ellos se conocieron Vendiendo ropa como ambulante Luego se enamoraron Y decidieron poner este negocio Que le trajo muchas alegrías ¿Y con eso usted ha podido mantener a su familia? Sí ¿Por las canas, esos galones de vida Usted debe tener hasta nietos ya? Ya, ahí también ¿Ellos son sus nietos? La llama flamea César muy concentrado Con Wok en mano y firme Echa cucharón y medio de arroz Y nos cuenta Cuántos platos aproximadamente saca por día ¿Cuántos kilos de arroz hace usted? 40 kilos ¿Diario? Diario ¿Cuántos platos al día sacamos aproximadamente? 80 platos 80 platos Ahí está Listo Aso, madre Aso y con yapa Listo, acá vamos Vamos a ver cuánto pesa Kilo 600 Pero si restamos los 600 gramos que pesa el plato Tenemos un kilo De puro arroz chaufa Ya pasó el primer reto Ya sabemos cuánto tiempo se ha demorado Señor editor, díganos Perfecto ¿Usted vive acá al frente? Mi casa ¿Y con este trabajo usted ha podido comprar su casa? ¿Armar su casa? Claro, con este trabajo yo y mi señora Hemos trabajado juntos los dos Denle curso al expediente En breve lo haremos ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos vale? Variado, hay de 8 soles De 10 soles ¿En qué nos estamos comiendo nosotros? 8 8 soles Hoy hemos llegado hasta la cuadra 26 de la avenida México Y nos encontramos con Rolly ¿Cómo estás mi hermano? Hola ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo Todo chévere Él es el chaufero que ha venido a romper la mesa, ¿verdad? ¿Cuánto está el chaufero más económico? 6.50 hermano 6.50 ¿Y cuánto pesa, sabes? 800 gramos Después de haber estado con la gente de experiencia en los Masters Llegó el momento del Calichín Llegado al interior del país, directo a la rica Vicky ¿Tú de dónde vienes, Rolly? Yo de Huánuco ¿De Huánuco? Listo ¿Podemos empezar? Ok A la cuenta de 3, 2, 1, señor editor Listo ¡Arranca! Primero se calienta el aceite Ok Luego se le agrega un porción de pollo Porción de pollo Llegado Oye, ¿cuántos años tienes tú? 18 ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas tú a cocinar chaufa? Un año ¿Quién te enseñó? A mí me quedó Rolly dejó todo por venir a labrarse un futuro profesional Lejos de su familia, extrañándolos, pensando en ellos Mañana, tarde y noche Pero recuerda la promesa que le hizo a su madre antes de partir de Huánuco Quiero ser el cocinero Cocinero ¿Y te imaginas dónde te gustaría trabajar? En grandes restaurantes ¿Por ejemplo, acá en Perú o afuera? Acá en Perú Porque me gustan las comidas peruanas Y ahora estoy estudiando en la católica O sea, tú trabajas y estudias a la vez A la vez sí ¿Sí? ¿Tienes un secreto especial para tu chaufa? Arroz, sancocho con sal ¿Con sal? Sí ¿Solo lo ponés a sancochar con sal? Con sal nada más ¿Cuántos balones de gas te gastas? Casi un balón de gas por noche ¿Casi uno por noche? Sí ¿Por qué el azúcar? Da otro sazón al chavo Digamos, para compensar un poco lo salado Sí Ya está listo el chavo, güey Vamos a ver cuánto pesa el plato Casi, casi, casi 500, 600 gramos, ¿verdad? Ponlo Sí Vamos a ver, ¿ah? 600 gramos pesaba el plato Kilo, 300 gramos Menos 600 Estamos hablando alrededor de unos 700 gramos de puro arroz chaufa ¿Le has metido a Juan Jolín o algo? Sí Acá está Juan Jolín Está muy bueno, ¿verdad? Y el ganador es Perdón Los ganadores son Todos aquellos que tomen de ejemplo A estos reyes chauferos Que por vocación, por necesidad O ya sea un sueño Se cumplan Y lo hagan posible ¡Suscríbete al canal!